Aquí estamos todos pa' cantarte tu canción, estamos apiñados como balas de cañón, y es que no hay quien pueda con esta afición, y aunque última estuviera siempre debe campeón. Vete, 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 ahora vete ahora, no dejes de atacar, ahora vete ahora, porque el gol ya va a llegar. Vete, 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 hay una leyenda que recorre el mundo entero, verde y blanco, sus colores blancos y verdes, el sendero. Luz en la mañana, en la noche que yo quiebro, vete, mucho, vete, en este mundo lo que más quiero. Vete, vete, vete. Maricone.